Música Música buenos amigos y amigos de vmix hoy nuevamente con un tutorial sobre utilidades y recursos de vmix el día de hoy traemos una función que está dentro de vmix que muy poca gente aprovecha y es cuando en un programa tenemos varios panelistas o varios invitados o presentadores y este hay que estar tirando el nombre de ellos acá a cada instante al aire y a veces la gente opta por hacer un cintillo para cada uno de ellos pues vmix tiene una utilidad muy fácil y es que permite trabajar con listas en excel ok sin más vamos a ver el tutorial del día de hoy y es nos vamos a vmix como siempre añadimos una entrada de color al inicio prefiero un color negro que es siempre hacer mi colchón por cualquier cosa voy a añadir un vídeo añadir este que hemos utilizado con uno de entradas virtuales voy a ponerle para que se siga auto reproduciendo ya que dura muy poco ahora iríamos a este añadir la entrada de un título verdad vamos a escoger este que está aquí más a mano y acá es donde empezamos a crear la mano ok resulta que vamos a tener unos panelistas asumamos que estos son tres abogados que están acá y van a empezar a hablar sobre un tema y entonces necesitamos estar poniendo el nombre de cada uno de ellos entonces el primero y la primera sería la licenciada carmen rojas la licenciada carmen rojas es de la universidad de costa rica mi país cerramos acá y si nosotros tuviéramos que hacer esto por cada participante que tendríamos sería un poco tedioso tener que estar buscando cada uno de estos cintillos más si tenemos varias cámaras acá estoy poniendo un vídeo pero si fueran varias cámaras o que enfocan a cada uno de ellos incluso podríamos hacerlo algo aquí pues algo rápido creamos una entrada virtual y vamos a ajustar esto nada más para que esto fuera un poco más realista ok y tendríamos que ya tenemos un licenciado acá si quisiéramos hacer un mismo procedimiento para cada uno de ellos entonces sería ok si yo quiero este vídeo al aire cuando están hablando ahí y si yo pusiera a esta persona que es la que está en este momento al aire y entonces yo pusiera en este caso tenemos el nombre de carmen pero si fuera un nombre de un hombre de barrera de redundancia entonces lo tiramos ahí y ahí estaría el nombre ok entonces lo que tendríamos que hacer en este caso para que no tener que estar como dicen a pie haciendo cada uno de estos simplemente venimos acá donde tenemos el cintillo le vamos a dar a clic derecho title editor y ahora vamos a apretar este botón que está acá más y nos deja esto acá ok ahora nosotros lo que vamos a hacer es agregar los siguientes invitados en este caso vamos a poner ahora a Luis Pérez Luis Pérez y le damos añadir ahora vamos a agregar al otro que se va a llamar y juan no sé si me ocurre juan rojas también y cuando vamos a hacer de la universidad de españa y le damos añadir ok cuando nosotros ya lo tenemos acá agregado simplemente lo cerramos vamos a poner acá le damos aquí al aire y ahora aquí es donde empieza a ocurrir la magia para que no funcione verdad nosotros simplemente como dicen lo ponchamos le damos al aire y aquí estaría juan rojas como selecciono yo el siguiente invitado simplemente lo doy clic derecho y aquí me aparecen los nombres ahora digamos que quisiéramos poner a la licenciada carmen rojas de la universidad de costa vamos acá y ya el cambio eso lo podemos hacer en vivo o lo podríamos hacer acá lo sacamos y simplemente seleccionamos a juan rojas de la universidad de españa y lo ponemos al aire aquí lo ponemos acá lo puse el título de los nombres y detrás de la universidad de la universidad de la universidad del trabajo en el trabajo donde nosotros te pueden poner ya no se trata de curar su trabajo y esto es como si tú no tienes algún problema ya no hay algún problema y hay que tener cuidado, cuando esta opción que dice en vivo está habilitada, nosotros no podemos llegar y hacer ningún cambio porque todo eso es en caliente, todo lo que nosotros hagamos ahorita acá, va a salir al aire vamos a ver el ejemplo, yo le doy acá, borro esa E y automáticamente aquí al aire se me borra como pueden ver, entonces para yo poder hacer una corrección tendría que deshabilitar esto que dice en vivo y vamos a ir acá, hacemos la corrección y como pueden ver el médico está sin tilde y si está tirado cuando yo le doy en vivo, el automáticamente ya lo pone el envío, esta sería la opción de poner cuál es la otra opción que nosotros podemos hacer y cuando lo hagan por primera vez hay una configuración o algo que no recuerdo ahorita, sinceramente no lo recuerdo pero me pasó en esta computadora, no me ha pasado en las otras, en las otras, bueno por lo general son laptops y en la otra laptop no me pasó, pero les voy a decir cuál es la forma y si les da el mismo error como corregirlo ok, cuando nosotros tenemos esto acá, si estos son presentadores, son nombres que siempre vamos a estar manejando nosotros podemos exportar esta lista, entonces si nos vamos a exportación, nos va a pedir donde queremos grabarlo y dónde guardarlo y con qué nombre, vamos a ponerle invitados invitados y le damos guardar ok, cerramos esto, minimizamos esto y ahora aquí en el escritorio tenemos este archivo Excel acá es donde, no sé por qué, la verdad no sé, tendré que investigar un poco más con respecto a esto, pero sí sé cómo solucionarlo cuando nosotros nos vamos acá, ya tenemos la lista con todos los indicados pero cuando, la primera vez que yo le hice, lo hice muy rápido y le di omitir algo que me sale acá de una ventana y me habla con respecto a estas comillas y esas comillas me van a dar un error, les voy a mostrar para que lo vean yo quiero agregar una persona más, acá en esta lista, con un nuevo invitado y va a ser, este se va a llamar Carlos Rojas también y esta va a ser de la Universidad de África de alguna Universidad de África, vamos a hacerlo así ok, le damos guardar cuando yo vaya a BMIX y yo puedo cerrar esto acá y vuelvo a añadir y yo puedo importar la lista ok, simplemente le doy acá en importar busco la lista y vamos a ver acá aquí es donde me va a dar el error por eso le digo, y ya les voy a mostrar cómo solucionarlo cuando nosotros seleccionamos uno acá ven que ahora me tira licenciada Carmen Rojos Universidad de Costa Rica pegado y aquí no me hizo nada ok, simplemente para solucionarlo cierro acá igual cierro acá el title voy a ir nuevamente acá y aquí es donde me da el error no sé por qué estas comillas son las que no dejan que él haga la función de jalar bien y haga la separación bueno, podemos cerrar vamos a BMIX vamos al title abrimos seleccionamos otra vez este mismo importamos la lista invitados le damos a abrir y cuando seleccionemos ahora sí nos va a dar el nombre de la licenciada y en la descripción nos va a dar la universidad esa sería la forma de solucionarlo cuando lo hice algo hice muy rápido cuando abrí el Excel y me tiró un mensaje y no lo leí nada más leí a aceptar y no sé por qué ahora me da me da ese pequeño como error pero ya les mostré cómo solucionarlo e igual ya tendrían la lista nuevamente acá voy a tirarla al aire aquí estaría el nombre y ahora podríamos poner a Carlos Rojas de la Universidad de África que fue el último que agregamos y lo hicimos directamente desde el archivo de Excel e igual si nosotros queremos seguir agregando invitados aquí estaría simplemente voy agregándolos acá los separo con una coma y ya después simplemente los voy a guardar y los puedo agarrar desde Vimix esta sería una forma de trabajar con los títulos y poderlos utilizar desde Vimix esta sería la forma espero que les haya servido no olviden suscribirse al canal y compartan para que el conocimiento sea expandido estamos a la orden cualquier duda o sugerencia o también si saben cómo solucionar el problema pues bienvenido sean me van a evitar un ratito de tener que investigar que fue eso que me salió ahí pero sin más por el momento muchas gracias y hasta el próximo video no 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 no